inventario 19 bm 2370 es una motocicleta yamaha modelo 2015 color rojo esta moto es una recuperación de robo de la parte delantera cuenta con su faro, sus espejos, la salpicadera rayada, llanta delantera está desgastada, su ring de aluminio tallado, la direccional está suelta, carcasa del espejo está tallada, no cuenta con el tacómetro, su arnés suelto, ligeros rayones en el tanque de gasolina, las tolvas están descuadradas, su motor aparentemente completo, cuenta con los pedales, su asiento trasero, llanta trasera desgastada, sus pedales del lado derecho están doblados, también tallados, su motor aparentemente completo, la carcasa está rota, también tallada la carcasa está rota, también tallada la carcasa, los pedales, su amor trasero, por la manera presa, suaminosos, entran, la barriga muétrica, las muestras están echando la aspiración marea y a la mascar1 montaña